Hola, continuamos parte 17B sobre las emociones, tres emociones, tres tipos de emociones y un sentimiento. Y lo grabé por aparte porque esta es información del señor Hellinger. El señor Hellinger desde la Terapia Sistémica de Constelaciones Familiares explica que las emociones pueden ser primarias, secundarias, heredadas o adoptadas. Y también hay meta emociones. Cualquier emoción, cólera, miedo, tristeza, amor, alegría, vergüenza, aversión, cualquiera, puede considerarse ya sea primaria, secundaria, heredada o adoptada o una meta emoción. Es su manera de expresarse lo que señala si es uno u otro. En otras palabras, puede haber un amor primario, un amor secundario, un amor heredado o adoptado o el amor como meta sentimiento. Las emociones primarias son las que llevan a la acción, que dan fuerza y que se orientan a la solución. Son muy simples, no requieren explicaciones largas, son emociones sin dramas, que se caracterizan por una cierta tranquilidad, a no ser que se trate de algo realmente dramático. Dado que persiguen un objetivo claro, son de poca duración y alcanzan su meta enseguida, sin rodeos. En las emociones primarias, los demás presentes sienten empatía y se sienten libres. Pues la persona se muestra fuerte. La persona que experimenta una emoción primaria se halla presente y centrada y puede permanecer en esa emoción manteniendo la mirada y los ojos abiertos. Ejemplo, ejemplo. Una aflicción primaria puede ser un dolor muy intenso por una separación. Si la persona se abandona a este dolor, la aflicción pasa rápido dejando a la persona libre y con la posibilidad de comenzar de nuevo. O cuando alguien me ataca, me enojo y me defiendo. Después de que me defiendo, dejo de sentirme enojada. Las emociones secundarias impiden la acción, justifican la inactividad o sustituyen el actuar. Provienen de una idea. Son los reproches de los hijos hacia los padres para no agradecer. Son emociones que se orientan al problema. Llevan a la duda y absorben la energía para la acción. Se manifiestan dramáticas y ruidosas, pero al mismo tiempo debilitan y son falsas. Dado que pretenden convencer al otro de que uno mismo no puede actuar, tienen que ser exageradas, dramatizadas y duran mucho tiempo. Estoy pensando en los padres que se enojan con los hijos cuando los hijos no hacemos lo que los padres quieren. Esa sería una emoción secundaria. Dramática. Quien expresa estas emociones se tiene que apartar de la realidad. Que solamente puede mantener la emoción mediante imágenes interiores y por regla general, cierran los ojos y se retira. Además, se siente débil y las demás también se sienten débiles. Por ejemplo, en el caso mismo de una separación, la aflicción secundaria se muestra como autocompasión y durar toda una vida. Este tipo de dolor no crea ninguna superación, solo sustituye al dolor primario en forma de sufrimiento. La autocompasión es un sustituto para otra emoción. Las emociones heredadas o adoptadas bajo la influencia de tales sentimientos, la persona está fuera de sí, enajenada, pues está en un sentimiento ajeno. La persona está identificada con algún excluido y los demás no pueden hacer nada. Los podemos reconocer por reunir algunas o todas de estas características. Suelen ser sentimientos muy recurrentes o reiterativos en nosotros. Son generalmente desproporcionados. No tienen razón aparente de ser. Son muy resistentes o indomables. Por lo general se encubren. Al no saber cómo manejarlos, los encubrimos. La dinámica que se da en los sentimientos heredados o adoptados es la de la doble transferencia. En los sistemas humanos es inevitable que lo reprimido vuelva a aparecerse y con más frecuencia en aquellos que menos pueden defenderse por ser los que más aman. En la familia es el caso de los hijos y los nietos. Es decir, la hija se apropia del enojo de la abuela hacia el abuelo que su madre ya heredó y ella lo descarga con su esposo, que a su vez no tiene nada que ver ni con el abuelo ni con su padre. Metasentimientos. Se expresan sin emoción. Son pura fuerza concentrada. Entre ellas se encuentran el valor, la humildad, como asentimiento al mundo tal como es, la serenidad, la felicidad, el arrepentimiento, la agresión en el sentido de alguien que hace daño a otro sin querer hacérselo. Por ejemplo, un cirujano o un psicoterapeuta. El amor totalmente incondicional que es el que le confiere fuerza y seguridad a una relación. De él nace la responsabilidad, la fiabilidad y la fidelidad. La coronación de todas ellas es la sabiduría. Esta va unida al valor, a la humildad y a la fuerza. La sabiduría es un sentimiento que permite distinguir lo que cuenta de lo que no cuenta. No significa que yo sepa algo. Quiere decir que es una situación determinada, que en una situación determinada veo lo que es posible y lo que no lo es. Y lo que tengo que hacer. La sabiduría se refiere a la acción. El actuar del sabio percibe de inmediato lo que le corresponde. Se viven como obsequios. No es posible alcanzarlas luchando. Tienen la cualidad de una gracia. Son el premio de la experiencia y del esfuerzo como un fruto maduro. Para entender un poco más de esto, para entender un poco más esto de las emociones y los sentimientos, somos mamíferos. Sobrevivir es lo primero y nacemos con la necesidad de pertenecer a la manada. En un niño, esto se manifiesta en su expresión y comunicación para satisfacer sus necesidades físicas y psíquicas. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas que en los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje. Porque usamos símbolos, signos y significados para expresarnos y así satisfacer nuestras necesidades. Esto está en la página. En Bebet. Good Heart. Felicidad Dual. En el libro del señor Hellinger también. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que esta manera de expresar las emociones tenía una función social, pues colaborar en la supervivencia de la especie tienen, por tanto, una función adaptativa. El bebé llora cuando tiene hambre o frío o calor o se siente incómodo, ríe cuando se siente satisfecho, se expresa a través de la emoción que siente. Cuando somos bebés, somos los seres más indefensos que existen. Nuestra supervivencia depende de los adultos, de las personas más grandes a nuestro alrededor y somos víctimas. Dinámica en los sentimientos heredados o adoptados que no nos pertenecen y que nos apropiamos de un enojo que no es nuestro, por ejemplo, que es inevitable en los sistemas humanos. Las emociones, el sentir, cómo son los metasentimientos fríos, parecieran fríos, como el doctor que... Uy, disculpen, tengo una llamada. A ver, vamos a pausar. Voy, 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 voy. Sonido. 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 Sonido.